Fantasma Quiero que me reales un viaje por tu cintura Quiero tu cuerpo, dame tus labios Pero nunca me olvides si el destino te cambió Quiero tu cuerpo, dame tus labios Pero nunca me olvides si el destino te cambió Aún recuerdo como tú besas Me volvías loco de la cabeza Dime que te cuesta, dame una respuesta Si yo sé que al igual que yo tú a mí me piensas Siempre detrás de ti yo estoy Y si tú me llamas rápido No es ninguna así como tú, mami Dime si tú mal me vas conmigo Y si dices que no Yo te convenzo No es ninguna así como tú, mami Dime si tú mal me vas conmigo Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura Quiero que me reales un viaje por tu cintura Quiero tu cuerpo, dame tus labios Pero nunca me olvides si el destino te cambió Quiero tu cuerpo, dame tus labios Pero nunca me olvides si el destino te cambió Cuánto deseo que en mí pienses y regreses A mis brazos no te puedo tenerte Y abrazarte Y decirte Que más nunca yo quisiera perderte Y si aceptas mi invitación Yo te espero en mi habitación Para darte sexo y pasión Tú eres tentación Conmigo la pasas mejor Y si dices que no Yo te convenzo Yo te convenzo No es ninguna así como tú, mami Dime si tú mal te vas conmigo Hoy Oye bebé Nunca me olvides Fantasma Fantasma eras tú cuando andas por ahí Ni me reconoces de fe con ti Y anoche estuve yo mirando tus fotos Quisiera que me digas y pienses en nosotros Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura Quiero que me regales un viaje por tu cintura Quiero tu cuerpo Dame tus labios Pero nunca me olvides Sin destino te cambio Quiero tu cuerpo Dame tus labios Pero nunca me olvides Sin destino te cambio Solo te pido que no me olvides Yandela leyenda viviente Y Entertainment Near Candy Y un bol que produce solo El poderío Otra liga sonando refrescante Sonido único Con el peloNG ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.